Marcelo Ebrard, la supercorcholata de AMLO, sumamente preocupado y desesperado porque la panista Xochitl Gálvez lo aventaja en las encuestas que se están realizando por diferentes casas encuestadoras. Y pues no es para menos, amigas, amigos. La desesperación de don Marcelo Ebrard llega a tal punto que a gritos desesperado está pidiendo un debate con Xochitl Gálvez. Hasta el momento Xochitl Gálvez no ha contestado si acepta o no debatir con Marcelo Ebrard. Creo que todas y todos estamos ansiosos. Nos gustaría ver ese debate porque se tiene y tenemos la plena seguridad que Xochitl Gálvez le va a dar una barrida tremenda a don Marcelo Ebrard. Si se las ha dado al propio Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánto y más a esta corcholatita? Tan solo se aborda el tema, el talón de Aquiles de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y se construyó aquella parte de la línea 12 del metro que posteriormente causó la muerte de muchas personas. Don Marcelo Ebrard, pues, quien sabe que vaya a explicar, recordar que inclusive un tiempo se exilió en Europa. Esperemos ese debate entre Marcelo Ebrard y Xochitl Gálvez. ¡Le voy a Xochitl!